hola hola qué tal amigos y amigas muy bienvenidos y bienvenidas a mi canal miren esto es una planta de burrito y saben que vamos a reproducir el burrito como por acodo pues bien miren el burrito tiene unas ramas que crecen y crecen muy largas y luego se apoyan en el piso en el suelo entonces esto me dio la idea de probar la técnica de acodo en qué consiste esta técnica consiste en reproducir las plantas poniendo a una rama de ellas en la humedad y oscuridad algo que simule las condiciones del suelo aquí vamos a utilizar el propio suelo apoyamos directamente una rama en él la cubrimos y la regamos para que se generen nuevas raíces puede ser con un ladrillo con una roca con algo que haga peso y que no permita que la rama se salga si no quieren utilizar una piedra o un ladrillo pueden ponerle como ven una horqueta de una rama o cualquier otra cosa que a ustedes les dé la seguridad de que se va a quedar quieta la rama les aseguro que esto funciona y ahora vamos a ver si es cierto miren estas ramas provienen de la planta original un día como vi que estaban apoyadas en el suelo decidí ponerles un ladrillo encima y con el tiempo aproximadamente un mes las puntas de las ramas empezaron a ascender y a colocarse de manera vertical como pueden ver aquí entonces dije esto seguro que es una planta nueva se ven como plantas y hoy va a ser el gran día en que vamos a descubrirlas wow pero miren qué es eso son muchos bichitos hay pero que muchos muchos insectos ahí debajo qué clase de insectos hay en sus jardines me lo pueden comentar aquí debajo en comentarios muy bien como ven la rama que es blanca estaba apretada con el ladrillo y si la le hacemos algo de fuerza vemos que ofrece resistencia y en este punto es donde se debe haber formado la raíz aquí también parece que las dos han funcionado ahora vamos a comprobarlo pero me parece que sí aquí tendremos que cortar y tendremos las nuevas plantas para eso voy a utilizar este cuchillo y con cuidado corto las partes que unen la nueva planta a la planta madre o la planta original si hago un poco de fuerza veo que opone resistencia eso quiere decir que hay raíces pero para comprobarlo voy a descubrirla para que vean que si se han formado nuevas raíces con cuidado lo hacemos tratamos de no romper las raíces porque la planta las va a necesitar para desarrollarse para vivir para absorber el agua y los nutrientes del suelo muy bien gran momento para tratar y si miren hermosas y nuevas raíces estamos ante la presencia de una nueva planta genial verdad como vemos que todo está ok vamos a ponerlo en una maceta pero una maceta un poco más grande porque esta planta tiene más de 50 centímetros y como vemos el burrito puede crecer hasta los dos metros de largo fácilmente bueno esta parte ustedes ya la conocen teníamos algo de tierra en la maceta agregamos un poco más para cubrir las raíces y no permitir que ingrese aire y listo aquí tenemos el otro ejemplar cortamos el nexo que la une con la planta madre y vamos a cortar alrededor haciendo una estimación de por dónde están las raíces en este caso no voy a desnudar las raíces no es algo muy aconsejable pues el aire las daña las afecta así que aquí lo vamos a sacar con algo de tierra y de nuevo repetimos el proceso lo ponemos en la maceta con algo de tierra en el fondo y luego completamos y tenemos otra plantita qué les parece alguna vez probaron esta técnica sabían que existía con qué otras plantas saben que se puede hacer me lo pueden dejar en comentarios y bien como pueden ver tenemos dos nuevos ejemplares de burrito si les ha gustado regálenme un pulgar arriba suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron y activen las notificaciones para saber cada vez que suba un nuevo vídeo ahora regamos y ya tenemos dos plantitas de burrito nuevas para regalar a nuestras amistades una vez que pase la cuarentena y podamos volver a vernos por ahora eso es todo amigos y amigas que tengan muy buenas experiencias con sus plantas y será hasta la próxima y y y y y y